contra esto, con lo que luchó aquella reforma de Rafael Caldera, el padre del derecho del trabajo en el país, y que fue muy criticada esa reforma de 1997 y hoy volvemos al mismo esquema. Mira, yo te diría que la reforma del 97 fue una buena reforma. Fue una reforma que fue hecha mediante consenso. No solamente el Ejecutivo Nacional presidió por el doctor Rafael Caldera en esa época, estaba la doctora Bernadette Govea, el ministro del Trabajo, y el consultor jurídico, el profesor César Carballo. Y se unieron con las principales centrales obreras del país y las principales centrales empresariales del país. Y entre todos acordaron un cambio de régimen de prestaciones sociales, pero también una recomposición de salario. En aquella época el salario era muy bajo, eran 15 mil bolívares de la época, y por bonificaciones, subsidios, etc., ganaba 60 mil más. Entonces tenía 15 mil de salario y 60 mil de bonificaciones o subsidios que no entran a la base de cálculos de beneficios laborales. Eso lo eliminaron. Dijeron, ahora todo va a ser salario, vamos a recomponer el salario, a cambio de un régimen de transferencia que se hizo en la época y a cambio de un nuevo régimen de indemnización por despido y la eliminación de las prestaciones sociales, de la retroactividad de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales siempre han existido, pero el carácter retroactivo de las prestaciones sociales en Venezuela realmente fue solamente desde 1985 hasta el año 1997, el 19 de junio. Y esa reforma fue, creo, hecha en un buen consenso tripartito, pero además, hubo algunos sindicatos que no estuvieron de acuerdo con el cambio, y esos sindicatos pidieron anulidad de esa ley. Y el Tribunal Supremo de Justicia actual, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dio la validez y declaró esas dos demandas de anulidad como sin lugar y dijeron que la reforma fue válida. ¿Por qué se cambió? Porque había que actualizarse. Caldera se dio cuenta en su época que la única persona, el único país que tenía prestaciones sociales retroactivas era Venezuela. Inclusive Colombia, que tenía un sistema parecido, lo había cambiado en 1990. Llega en el 97 dijimos, no, vamos a modernizar, vamos a actualizarnos, vamos a darle mayor salario al trabajador día a día, las prestaciones sociales se delimitan de cierta manera, porque al fin y al cabo el fin principal de las prestaciones sociales, que es ese ahorro forzoso, que sirve como garantía contra la desocupación y auxila al trabajador cuando quede cesante en el empleo, son pagos propiamente de la seguridad social, son los pagos de jubilación, más que prestaciones sociales. Y dijo, en ningún país lo tiene, vamos a modernizarlo, vamos a recomponer el salario, que la gente se fije en el día de hoy, vamos a tener un sistema de prestaciones sociales limitado, una garantía y cambiémoslo. Eso cambió. En el año 99, en la Constitución de 1999, se dijo que había que volver al sistema de prestaciones sociales retroactivas. Y dice la Constitución que la Asamblea Nacional, dentro del año siguiente a su Constitución, en 1999, había que modificar la ley orgánica del trabajo para básicamente restablecer el sistema de prestaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Luego, 12 años después, la última ley que el presidente Chávez anunció en televisión y que fue promulgada, creo que fue el 3, 4 de mayo del año 2012, dijo, vamos a ver el sistema de prestaciones sociales retroactivas, pero eso sí, vamos a compararlo con lo que tenemos, con la garantía que hay de los 15 días y lo vamos a comparar con la retroactividad, con el cálculo, como le llaman la ley, y el que sea mayor pago. Es decir, la ley reconoce que la garantía podía ser mejor. Y claro que lo era, porque cambiamos de prestaciones sociales de 30 días al año a 60, 62, 64, 66, 60, 60 hasta 90. Y se recompuso el salario. ¿Pero qué pasó? En la práctica de los anuncios presidenciales, un par de temas que son importantes y que no son cosa menor. Primero, estableció un aumento importante en el TIC de alimentación, que pasó de 2 dólares a 40, es un aumento exponencial. Pero el salario mínimo, que es lo que la Constitución dice, que hay que ajustar cada año, no lo tocó. Claro, lo que la Constitución no dice que hay que hacerlo en mayo, a lo mejor hay tiempo para hacerlo este año todavía, pero el salario mínimo no lo tocó. Y lo que tocó fue el TIC de alimentación, que no tiene impacto o beneficio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un reconocimiento que el pasivo que crea las prestaciones sociales venezolanas, y no solamente el salario, porque no solo va a prestaciones, hablamos de vacaciones, hablamos de utilidades, de horas extras, de bono vacacional, el sistema no funciona. Y como no funciona, tenemos que jugar la forma de que el dinero que hay se reparta equitativamente. Pero los dos anuncios que me pareció muy importantes fue el primero, ajustar el TIC de alimentación a un monto elevado, porque pasar de 2 a 40 es un monto sin duda elevado. Y segundo, que estableció, que iban a establecer en el decreto, que todavía no lo he visto publicado, que van a indexarlo. Es decir, probablemente el salario no va a fijar en 40 dólares, van a darlo el equivalente de 25, será, no sé, mil bolívares, lo que dé. Y esos mil bolívares lo van a ajustar mes a mes con base en la inflación. Esos son dos cambios importantes. ¿Por qué? Porque te dicen que te van a indexar los beneficios, y te dicen además que te lo tratan de anclar a una tasa de cambio más estable. Si eso funciona así, esa parte es buena. La parte que es mala, que dice que el salario no me alcanza. Pero claro, una persona que ganaba 5 más 2, y ahora gana 45, dice que todavía no me alcanza. Pero nadie puede decir que no me aumenta. Ahora, ¿por qué en un momento es un problema distinto? Es un problema económico, es un problema que no es fácil de dilucidar en Venezuela, porque el presupuesto no se conoce, no conoce las arcas. Pero vamos a suponer que tiene la mejor de las intenciones. Pero bajo la mejor de las intenciones, lo único que te pueden dar es un TIC de alimentación. ¿Por qué? Porque el salario del sistema venezolano de beneficios laborales no funciona. Y esto es difícil decirlo, pero hay que empezar a asimilarlo. Probablemente el presidente Chávez estaba cargado de buenas ilusiones cuando sacó la ley en el año 2012. Pero esa quizás es una ley para la Venezuela en el 2012. Estamos en la Venezuela en el 2023, y los beneficios que tenemos no pueden aplicarse de esa manera, y en la práctica así se está haciendo. Y ya Venezuela en el 2012 empezaba a dar señales de lo que venía y de lo mal que estaba la industria petrolera por no haber hecho los ajustes que se debieron hacer ni haber creado los fondos de estabilización económica que tenían que hacerse de cara a la inflación. Y el ejemplo fue los efectos que eso tuvo en 2013, 2014 y 2015 para la economía del país. En medio de estas condiciones que estamos viendo, usted señala algo muy importante, y es algo que es importante atender y entender por parte de la clase trabajadora, y es que el sistema como tal de beneficios no funciona en Venezuela porque primero no genera empleo y segundo eleva excesivamente los pasivos y al final lo que termina es no teniendo ni empleo, ni pasivos, ni trabajo, ni prestaciones. Vamos a hacer la pausa y al regreso me gustaría conversar con usted respecto al efecto que además va a tener de cara a lo que es esa seguridad social y a esa clase hoy día desprotegida que son todos aquellos pensionados y jubilados del seguro social e incluso de la administración pública. Hacemos la pausa y ya volvemos. Gracias.